Desde su nacimiento en 1981 y hasta la actualidad, My Little Pony ha conseguido a millones de fans de todas las edades, géneros y nacionalidades, rompiendo con el estereotipo de ser solo para niñas pequeñas. No solo esto, pues también ha generado muchísimo dinero, como ya estaremos viendo más adelante. La serie, y sobre todo las y los personajes, nos han dado grandes lecciones y nos invitan a respetar y brindar una mano amiga a todo aquel que lo necesite. Hace unas semanas que llegué a los 10.000 suscriptores, cumpliendo así con mi meta en YouTube. Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado, de verdad. Estoy enormemente agradecido. Hoy vengo a traerles lo que es quizá mi video favorito del canal. Me tomó bastante trabajo crearlo, así que te agradecería muchísimo si me apoyaras con un like. Y por supuesto, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte activando la campanita. Ahora sí, prepárate porque el día de hoy veremos 50 curiosidades sobre My Little Pony. ¿Estás listo? Pues comencemos entonces. ¿Crees que destruirás los elementos de la armonía así de fácil? Pues te equivocas, porque los espíritus de los elementos están aquí. Número 1. Rainbow Dash aparece en una escena de la película de Transformers, Ace of Extinction. Esto debido a que ambas franquicias pertenecen a Hasbro. Número 2. Algunos de los actores y actrices de voz en inglés suelen decir groserías cuando se equivocan en sus líneas. Existen varios audios en internet de sus bloopers. Número 3. La serie se centró muchísimo en personajes únicamente ponis hasta más o menos la temporada 6 o 7, donde vemos personajes de otras especies con más protagonismo, como fue el caso de los young sex. Número 4. En la primera temporada de My Little Pony Friendship is Magic, era más o menos común ver errores de animación, dando paso a escenas muy divertidas y en ocasiones un poquito perturbadoras. Número 5. En la década de los 70's, Bonnie Sackler, no estoy muy seguro cómo pronunciar su apellido, perdón, creadora original de My Little Pony, trató de vender la idea de un juguete de pony para niñas a las empresas, para dar inicio a My Little Pony, pero fue rechazada por 3 años. Cuando el juguete por fin salió en 1981, se lograron vender más de un millón de unidades. Número 6. Por si aún no lo sabías, la creadora de la generación 4 de My Little Pony, el programa que tuvo más fama, es Lauren Fawes, de actualmente 47 años de edad. Número 7. Mario el Pony es una de las series con más pornografía en internet, el término adecuado para referirse a este contenido es Club, y existen muchísimos fanáticos del mismo. Número 8. La voz oficial de Twilight en español latino es Carla Castañeda, como ya muchos sabemos, pero por alguna razón, del capítulo 14 al 24 de la temporada 1, fue doblada por Carolina Ayala, dando un cambio no muy agradable para todos. Número 9. Twilight Sparkle se hizo más alta con el pasar de las temporadas, esto se puede notar con facilidad en las últimas temporadas de la serie. Número 10. En la película de Equestria Girls, Radity utiliza un traje muy parecido al que utiliza Guy Manuel, del grupo musical Daft Punk, autores de canciones tan icónicas como Around the World o One More Time. Número 11. Smile HD es considerado el video más fuerte y explícito de My Little Pony creado por la comunidad, pues presenta un cortometraje muy gráfico de Pinkie Pie asesinando a sus amigas. Número 12. En una entrevista durante un evento, se le preguntó a Lauren Foss si ella consideraba el mundo de Equestria Girls como canon, a lo que respondió que no, dando una reacción en el público inolvidable. Número 13. Cuando Starlight hace su primera aparición en la temporada 5, esta hace un acto muy particular referenciando a un famoso comercial de Apple Macintosh del año 1984. Número 14. En el episodio llamado El Dilema del Tanque, aparecen los cuatro gorritos tan característicos de los personajes de la serie South Park. Número 15. Lauren Foss dijo que no utiliza lógica demasiado pesada en el programa, por eso a veces es mejor no esforzarse tanto buscando una explicación a las cosas. Número 16. La personalidad de Floreshy está basada en la de Lauren Foss cuando esta estaba pequeña. Ah, creo que me voy a enamorar de Lauren Foss. Número 17. La generación 4 se llamó My Little Pony Friendship is Magic, y a lo largo de varias temporadas se nos enseñó la importancia de la amistad. Sin embargo, en la generación 5, los ponis se odian entre razas. Es muy irónico si me lo preguntas. Número 18. En el episodio llamado El Hermano Incómodo, se puede ver a un personaje muy parecido al Link del videojuego The Legend of Zelda. Incluso lleva rupias en un carrito. ¿Les gustaría ver curiosidades de videojuegos en el canal? Házmelo saber. Número 19. Se cree que la generación 4 de My Little Pony está ambientada en la Edad Media. Sin embargo, se pueden apreciar aparatos electrónicos algunas veces en la serie, por lo que no se sabe realmente la época. Número 20. Shining Armor, hermano mayor de Twilight. En teoría va a morir primero que su hija, que su hermana y hasta primero que su esposa, pues todas ellas son alicornios y por ende son al menos más longevas. Número 21. My Little Pony cuenta con sus cómics oficiales, donde incluso salió una décima temporada. Recordemos que en la serie llegó hasta la temporada 9. Y contienen mucha información canon sobre la historia. Para mayo del 2020 ya pasaban los 250 cómics publicados. Número 22. La generación 5 de My Little Pony introdujo en su película una idea muy diferente a lo visto en la generación 4, pues aquí la amistad y la magia parecen ya no existir. El que pasará más adelante realmente no lo sabemos, pero es curioso pensar qué pasó con todo el trabajo de Twilight, pues ambas generaciones se dan en el mismo universo. Número 23. Para muchas personas, Applejack es una pony de fondo. Irónicamente, después de Twilight, Applejack es la más capacitada para ser una líder. Y además, hasta el año 2017, Applejack aparecía en más capítulos que Twilight en la serie. Número 24. My Little Pony genera mucho dinero, como decíamos al inicio. La marca recaudó unos 650 millones de dólares en ventas al por menor en el año 2013. Y de igual manera, mil millones en 2014. Además, con la introducción de la generación 5, se estima que este número aumentó muchísimo. Número 25. En My Little Pony, las grandes entidades, como las princesas, iban a ser originalmente reinas, pero en muchas películas de Disney, las reinas eran malas, por lo que decidieron no ponerles así para no chocar con ese estereotipo. Número 26. My Little Pony tiene una comunidad de fans que se autodeclaran con el nombre de Bronies para los chicos y Pegasisters para las chicas. O simplemente, Bronies en general. Número 27. Megan McCarthy, escritora del programa, le gusta bromear bastante su cuenta de Twitter para el Día de los Inocentes de 2013. Dijo que Pinkie Pie se convertiría en princesa en la temporada 4. Y adivinen qué, no fue así. Número 28. ¿Te imaginas a Transformers y My Little Pony juntos? Bueno, este crossover es posible gracias a una serie de cómics oficiales llamados Friendship in Disguise and the Magic of Cybertron, donde estos personajes aparecen juntos de manera oficial. Número 29. Derpy Hoops ha sido la única pony en iniciar un movimiento. Como lo decíamos en su video de curiosidades, el 3 de febrero de 2012 inició el movimiento Save Derpy, que acumuló mil votos a favor en menos de 17 horas. Te amamos, Derpy. Número 30. En el capítulo titulado Las princesas sueñan con magia, Big Mac se convierte en una princesa e imita la misma transformación que Usagi Tsukino del anime Sailor Moon. Número 31. Lauren Fuss, creadora de la generación 4 de My Little Pony, está casada con Craig McCracken, creador de las chicas superpoderosas. Ambos se conocieron durante la producción de esta última serie. Deja un like si tú también eres del Team Burbuja. Número 32. La película de My Little Pony, A New Generation, se iba a estrenar en cines originalmente, pero debido a la situación de salud a nivel mundial, decidió cese por plataformas de streaming como Netflix. Número 33. En el capítulo Fiesta Arruinada, se nos dice que Pinky tuvo una banda. Si la analizamos cuidadosamente, los miembros se parecen mucho a los Beatles, esta famosísima banda británica, que estuvo muy activa durante los años 60's. Número 34. Es curioso que Gummy, la mascota de Pinky, sea un caimán. Los reptiles son conocidos por ser animales fríos e inexpresivos, y Pinky por su parte, es muy alegre y emocional. Número 35. Mario El Pony está dividido en generaciones, 5 para ser exactos, siendo la primera lanzada en 1984, y la última el 22 de septiembre de 2021, con la película My Little Pony, A New Generation, que continuará con la serie en 2022. Número 36. Mario El Pony Friendship is Magic, empezó como un programa bastante infantil, pero con el pasar del tiempo, se convirtió en un programa más adaptado a un público adulto adolescente, debido a la gran audiencia de esta edad que llegó al programa. Número 37. En 2014, se lanzó un documental de una hora con 20 minutos, llamado A Brownie Tale. Dicho filme explora el fenómeno brownie, y trata de brindar un mayor entendimiento sobre estos fanáticos al mundo. Número 38. My Little Dashie, se trata de una mini película creada por Storm XF3, que narra una historia muy conmovedora, de un hombre que encuentra una Rainbow Dash bebé, y la cuida como si fuera su hija. Número 39. My Little Pony empezó como un juguete, pero luego evolucionó a una franquicia mucho más grande, con diferentes adaptaciones como Equestria Girls, cómics, más juguetes de otro tipo, y hasta shows en vivo. Número 40. Pinkie Pie estuvo prevista para hacer una Pegaso llamada Surprise, durante el desarrollo de la serie, pero por alguna razón, no terminó siéndolo. Sin embargo, los bocetos aún se pueden encontrar en internet, y honestamente, es hermosa. Número 41. El pasado 14 de noviembre fue el cumpleaños número 75 de Bonnie Sackler, Sack, Sack, Sackler, no sé cómo pronunciarlo, que como dijimos, es la creadora de la línea de juguetes de My Little Pony en el año 1981. Número 42. Bonnie, la creadora de My Little Pony que acabamos de mencionar, cuenta que se inspiró en un pony que conoció en Japón cuando era tan solo una niña. Al parecer, la familia tuvo que vivir en Japón por el trabajo de su papá como veterinario. Ahí conocieron a un pony al que apodaron Nicker. Por desgracia, cuando volvieron a Estados Unidos, lógicamente no podían traérselo. Y al parecer, Bonnie jamás lo olvidó. Número 43. Applejack es la única pony que mantuvo su diseño original desde la primera generación de la franquicia. De hecho, Applejack tiene datos muy interesantes, y estoy pensando en hacer una segunda parte de sus curiosidades. ¿Te gustaría? Número 44. Rainbow Dash es por mucho la pony más rápida de las Main Six. Claro, sin tomar en cuenta la condición de Pinky con el azúcar. Irónicamente, su mascota es una tortuga llamada Tanki. Es gracioso porque este patrón se repite con Pinky, como lo dijimos hace un rato. Número 45. The Living Tombstone, un famoso creador de música en la actualidad, comenzó siendo bronny y creando música para la comunidad. Una de sus canciones más famosas es Discord, en referencia al amo del caos que sale en la serie. Estoy seguro que la has escuchado. Número 46. Los uniformes tan bonitos de color azul que tienen los Wonderbolts fueron diseñados por Craig McCracken, esposo de Lauren Foss, el que te decía que creó las chicas superpoderosas. Número 47. Por alguna razón, la familia Pi desprende un aura de sentimientos negativos. Cada hermana representa un sentimiento. Marble Pi, la timidez o la inseguridad. Limestone, la ira. Mutt, la frialdad. Y Pinky, antes de su transformación, claro, representaba la depresión. Me pregunto, ¿por qué pasará esto? Número 48. En el episodio llamado Abuelita sin control, se puede ver una versión bonificada de Rick Sanchez y Morty Smith de la serie Rick and Marty. Me gustaría ver esta serie, de hecho. Número 49. Durante muchos años, los Bronies y Pegasisters sufrieron de bully por ver el programa, e incluso nació el estereotipo de que si eras chico y veías la serie, eras gay. ¡Qué tontería! Número 50. Y por último, la Rule 34 o Regla 34. Se trata de un estatuto en internet que dice que si algo existe, hay porno de ello. Mariel Pony es una de las series con más pornografía en internet, contando con más de 150.000 archivos, que van desde imágenes, GIFs y videos, en tan solo una de las tantas páginas que recopila este contenido.